estamos viendo la serie jvc kenwood para el sector marino próximamente disponible en syscom bueno vamos a iniciar con un sistema de estéreo un receptor de audio que nos permite diferentes conexiones tanto usb bluetooth podemos tener aquí acceso a lo que es la línea telefónica podemos hacerlo como un manos libres tenemos la opción de sirios también y podemos retransmitir por diferentes tipos de audio además pues vemos la serie económica en bocinas y para altavoces de 6.5 con regida en color negro totalmente fabricadas para el ambiente marino vemos la calidad de audio que tenemos estamos integrando ahorita únicamente dos bocinas y un subwoofer de 10 pulgadas y vemos aquí estamos viendo la calidad del audio vemos también que en este subwoofer tenemos el control de la iluminación y cual podemos realizar a través de un control de mando remoto y podemos controlar el tipo de iluminación que nosotros queremos el tipo de velocidad también que queremos que se esté desplegando desplegando esto está integrado a un amplificador de la serie excellent el xm 802 y que nos permite que este es un amplificador de 1600 watts de salida máxima y aquí estamos haciendo esta integración para que ustedes lo vean y vean todas sus conexiones y funciones también vemos un amplificador que este 100% bluetooth y que está controlado a través de este control de mando este está especialmente diseñado para utilizarse posiblemente en el ambiente marino pero más para vehículos todo terreno porque porque este es un chasis 100% resistente vemos que trae todas sus conexiones impermeables y este conector o este este control está 100% sellado y nos permite también únicamente controlar todo lo que es audio cambiar arriba abajo controles ecualizador y está integrado ahorita con este par de bocinas que vemos aquí con este par de bocinas que vemos aquí